Médica de voces. A ver, Tauro, fíjense bien. Por ejemplo, Tauro Géminis representa a Venus. Venus está en Virgo. Eso significaría que dentro del cielo, si ustedes calculan el mapa, lo que Tauro hace es estructurar. Luego llega Virgo y planea. Llega la previsión, llega la organización, llega el control. Pero entonces eso está dentro de la casa del hogar, de la familia, un viaje en puerta, un reconocimiento, ascensión, promoción, viaje y crecimiento, nada más. Eso significaría estructurar el amor, dar una pie a Amp. Y como decía mi querida Pau, ella está buscando un matrimonio. Pues exactamente, un Tauro y un Virgo actualmente están en la unión más próspera para casarse. Y realmente lo que sí necesitan es hacer una planeación de vida. Venus hace buenos aspectos, tiene algo con Plutón, que significa la estructura de su vida dentro de su casa y su hogar. No hacen malos aspectos. Así que los Tauros pueden hacer mucho en su vida, empezando a planear. Es decir, chéminizamos.